Partida para la séptima del programa, ya la misma es perfecta. De inmediato por la parte externa, Cirque Los Power viene con Keynes y Gran Aventura, al igual que Mr. Angel y P3 por dentro a pelear por el primer lugar. Destaca ligeramente el ejemplar Gran Aventura por el centro de la cancha, Capitán Roy aparece un pescueso en el segundo. Hacia el tercero está haciendo Mr. Angel y en el cuarto dejaron a Cirque Los Power, luego se incorpora Keynes, pasa al cuarto, Cirque Los Power quedó en el quinto. Posteriormente lo está haciendo P3 con Tío Chino. Más atrás trata de avanzar el ejemplar World Kaolic, dejaron a Mr. Kressus en el último lugar, en el penúltimo, dejaron a Astur Fire, del primero al último, unos ocho cuerpos, cuando van en 23 segundos exactos para los primeros 400 metros, Capitán Roy se ha venido claramente a la delantera, coloca uno, dos cuerpos sobre Gran Aventura que aparece en el segundo lugar, mientras tanto Cirque Los Power viene avanzando, desde el tercero pasa al segundo y se viene en contra del puntaro Capitán Roy que domina, Capitán Roy por dentro, insiste Cirque Los Power por fuera, mientras tanto hacia el tercero aparece Gran Aventura, en el cuarto Keynes, posteriormente Tío Chino, pasa a través World Kaolic, Mr. Angel y Mr. Kressus, P3 a Astur Fire, está en el último lugar, por fuera Cirque Los Power, insiste Capitán Roy por dentro cuando gira en la última curva, en 23 y 45, 4 por 800 en plena recta final, Cirque Los Power dominando la séptima del programa, mientras tanto Keynes viene corriendo mucho por la parte externa, pero Cirque Los Power está duro en la delantera, Cirque Los Power dominando la segunda válida para el 5 y 6, viene Keynes buscando el segundo para el tercero Capitán Roy, pero ya Cirque Los Power tiene el triunfo asegurado, los 1.200 segundos 10, domina Cirque Los Power, ganó Cirque Los Power, en el segundo Keynes, tercero Capitán Roy, luego Mr. Kressus con Gran Aventura, Tío Chino, World Kaolic, P3, Mr. Angel y último Astur Fire, ¡Joder! ¡Joder!